1, 2, 3, 4 Buenas noches gente bonita, vamos a iniciar Vámonos, vamos, vamos, vamos Vámonos Soy del sureste señor y aquí le traigo yo mi cantar Es una cumbia sureña para que vengas a disfrutar Es una de los topones, de los timanes, de esta sopón La cumbia me está llamando y se me aceleran al corazón Soy del sureste señor y aquí le traigo yo mi cantar Es una cumbia sureña para que vengas a disfrutar Al sonar de los topones, de los timanes, de esta sopón La cumbia me está llamando y se me aceleran al corazón ¡Sabor! ¡Suave! Baila mi cumbia sureña para que la baile Es que le hicimos con mucho amor Baila mi cumbia sureña para que la dulce y la tocamos de corazón Soy del sureste señor y aquí le traigo yo mi cantar Es una cumbia sureña para que vengas a disfrutar Al sonar de los topones, de los timanes, de esta sopón La cumbia me está llamando y se me aceleran al corazón ¡Ajá! ¡Suave! ¡Oh, oh! Baila mi cumbia sureña para que la baile Es que le hicimos con mucho amor Baila mi cumbia sureña para que la goce y la tocamos de corazón ¡Ahora! ¡Vámonos bailando sabroso! ¡Fillá buen sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos bailando sabroso! Amigos, amigas, 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 esto es el traviso de una cumbia Para ti, para ti, para ti, eso Baila, mi cumbia sureña Para que lo bañase, se le hicimos con mucho amor Baila, mi cumbia sureña Para que la cocina y la tomamos de corazón Ahora Baila, mi cumbia sureña Baila, mi cumbia sureña Baila, mi cumbia sureña Suena, suena, suena Riquita, riquita, riquita Baila, mi cumbia sureña Para que la bañase, se le hicimos con mucho amor Baila, mi cumbia sureña Para que la goceta y la tomamos de corazón Baila, mi cumbia sureña Baila, mi cumbia sureña Arriba las chicas solteras Pasoganado, Veracruz, La Loma Bienvenidos a esta hermosísima fiesta Contentísimos de estar por primera vez aquí en este hermoso evento En esta hermosísima fiesta Feria anual de cada año Muchísimas gracias por la invitación A todos los organizadores Contentísimos de estar aquí con todos ustedes Esperándose la paz es sensacional Compre su boletito Todavía hay boleto a siguiente aquí Así que vamos a bailar Vamos a gozar nuestra vida de música Correño y respeto Para todos ustedes El puerto de Chalcomulco, Veracruz, México Súmpele compadre Claro que sí, estamos muy contentos De estar con todos ustedes En esta hermosa noche Gente bonita Esta noche es de ustedes Así que vamos a bailar Vamos a divertirnos A poner el ambiente El agazajo Recuerden nosotros La música Ustedes en el ambiente Esta noche vamos a bailar A pasarnos las de ambiente Y agazajo Porque estamos en vivo Para el travieso de la cumbia Con lo mejor del repertorio musical Que hemos preparado Con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Uno de estos temas Para que lo bailes Y lo goces Con Frank el Trapiezo Cumbia sabrosa De los temas bonitos Porque hemos grabado También nuestras producciones En vivo Para que lo bailes sabroso Vamos Para que lo bailes sabrosito Lo bailes sabroso Lo bailes sabrosito Y lo bailes sabroso Dice Jumbo Tres Baila Cumbia 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 Ahora sí me voy a consentir Y voy a dar La bailada La bailada A la bailada A la bailada Como yo voy a gozar Y no me voy a dar Que suene esa guitarra A la bailada Como yo voy a gozar Y no me voy a dar Que suene esa guitarra Que suene los timbales Que suene el sanzo Cumbia Ya no va a morir Allá ritmo de mi tambor Que suene los timbales Que suene esa guitarra Ya no va a morir Allá ritmo de mi tambor Bueno Porque lo bailes sabrosito Y lo bailes sabroso Lo bailes sabrosito Lo bailes sabroso Eso Eso Y nos vemos a Yete Vamos Baila 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 Ahora si me voy a consentir Y voy a darle muy duro a la bailada Ahora si me voy a consentir Y voy a darle muy duro a la bailada A la bailada como yo voy a gozar Y la bailada que suene esa guitarra A la bailada como yo voy a gozar Y la bailada que suene esa guitarra Que suene los timbales 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 Muévelo, muévelo chaparrita Muévelo chaparrita Muévelo chaparrita Muévelo, muévelo Estamos en vivo, estamos en vivo Muévelo, muévelo Vicky, muévelo Vicky Señoras y señores Permíteme presentarles Desde el cuarto de San Cristóbal de las Casas Chiapas El sabor de los timbales Oye como suena timbal Oye como suena timbal Oye como suena timbal Timbal es timbalero, timbal es timbalero, timbal es timbalero ¡Riquita! Hola Martín Hola bebé Muy pegadito, muy pegadito, así lo baila sabrosito Ahí se le come sabroso señores y señores Todo el mundo bailando sabroso, rico, rico Muévelo niña, muévelo eso Son, 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 son Muévelo, son, son Que suenen los timbales, que suenen el tratofo Ya no va a jodir al ritmo de mi tambor Que suenen los timbales, que suenen el tratofo Ya no va a jodir al ritmo de mi tambor Que suenen los timbales, que suenen el tratofo Ya no va a jodir al ritmo de mi tambor Que suenen los timbales, que suenen el tratofo Ya no va a jodir al ritmo de mi tambor Ya no va a jodir al ritmo de mi tambor de mi tambor de mi tambor, que suenen el tratof ¡Vean, esa flore, bonito! ¡Y hagan una bulla! Que bárbaro muchachos, contentisimo de estar con toda esta hermosísima gente Yo quiero preguntar si vinieron las chicas solteras No hay compadre No vinieron las chicas solteras Lamentamos decirles que nosotros venimos hoy bien solteritos eh Así que, la que se quiera ir con nosotros Tenemos todavía cupo ahí en la van, compadre Contentísimo, saludamos a la banda de La Barra Allá está una solterita No te olvides de mí, compadre, porque así como me atiendes Así te voy a atender a la hora que yo me vaya, ¿eh? No es cierto Para todos los hombres fieles, ¿dónde están los hombres fieles? Como nosotros los músicos Los de La Barra son los únicos Mira nada más Estamos muy contentos de estar con todos ustedes Venimos dispuestos Bailen y gocen la música que traemos con mucho cariño Y con mucho amor para todos ustedes Vamos a bailar todo el mundo agarrando su paladita Y al centro de la pista, porque estamos en vivo Para el trapiezo de la cumbia Seguimos bailando, seguimos hablando, dice Que baile mi gente Que ya llegó el cumbión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Que baile mi gente Que ya llegó el cumbión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Tom, 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 tom La Vicky lo está bailando, la Vicky lo está gozando, la Vicky lo está bailando, la Vicky lo está gozando. Oye colega, no te asumes cuando veas, oye colega no te asumes cuando veas, jala la gran tumbando. Oye colega, no te asombres cuando veas Jala la gran tumbando caña Jala la gran tumbando caña Cosumbre de mi país, hermano Cosumbre de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña ¡Ahora! Morrito lo está tocando Morrito lo está bailando Morrito lo está tocando Morrito lo está gozando Oye colega, no te asombres cuando veas Oye colega, no te asombres cuando veas Jala la gran tumbando caña Jala la gran tumbando caña Cosumbre de mi país, hermano Cosumbre de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Que baile mi gente Y ya llegó el cumplión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Que baile mi gente Y ya llegó el cumplión Que goce mi gente Que aquí está el reventón Tom, 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 Tom Oye, nena, que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu forma de bailar Oye, nena, si tú quieres, yo te invito a la cala choco Vente, mi nenita, linda, para Guadalajar Oye, nena, que ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu forma de bailar Oye, mami, si tú quieres, yo te invito a bailar Vente, mi nenita, linda, para Guadalajar Oye, nena, que ese ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu forma de bailar Oye, nena, si tú quieres, yo te invito a vacilar Vente, mi nenita, linda, para Guadalajar Para Guadalajar Que baile, mi gente, que ya llegó el cumión Que goce, mi gente, que aquí está el reventón Que baile, mi gente, que ya llegó el cumión Que goce, mi gente, que aquí está el reventón Ton, 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 ton Qué río Qué río Y otra vez Qué río Río Vámonos, vámonos señores y señores Vámonos Vámonos arriba del sol Con el travieso de la cumbia Vámonos Es un orgullo y un placer presentarles Desde la capital de las Memelas Villolunda, Veracruz, México La morenita que le pone huevo al sabor Ella es Vicky Y Vicky lo está bailando Y Vicky lo está gozando Cintura, cadera 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 ¡Qué bárbaro! ¿Y sabía quién llegó? ¡Qué bárbaro! La chaparrita que todos quieren ¡A la madrina! Desde el cuarto de Cozol y acá de Veracruz ¡Somos Nati! ¿Y cómo lo baila Nati? ¿Y cómo lo mueve Nati? ¿Y cómo lo baila Nati? ¿Y cómo lo mueve Nati? Y Nati lo está bailando Y Nati lo está gozando Y Nati lo está bailando Y Nati lo está gozando ¡Pero qué sabroso! ¡Rico! ¡Qué bárbaro! ¡Sale sabor! ¡Sale sabor! ¡Saludo para mi compadre La jaima de los teclados! ¡Sale sabor! ¡Dónde anda mi compadre! Y así lo vayan para su rebaixón. ¡Qué bárbaro, ya ganó una bulla! Señor de la barra, sírvele más productos de alcoholímetro, no le hace que al ratito te lo descontemos. Es cierto, ¡qué bárbaro! Porque el ánimo por delante es muy importante, mandamos saludos a los chiquilines que andan bailando, disfrutando nuestra miel de música. Para el niño de Rojo, que desde que empezó nuestro amigo la jaiva de los teclados estuvo bailando, ¿verdad, compadre? Eso, ¡qué bárbaro! Sí, Merito, sí, Merito, qué bonito bailar ese chamaquito. Por ahí también el amiguito de Rojo nos trajo por ahí un saludo para Nicolás Morales. ¡Dónde anda, Nicolás, a ver, que levante la mano! Ahí presenta los mejores eventos, claro que sí. Por ahí estaremos complaciendo en un ratito más por ahí todas las peticiones, estaremos tratando de compasarlos. Por ahí tenemos ahí una petición por ahí en un ratito más, la cumbia del mar, claro que sí. ¡Vamos agarrando sabor, señoras y señores! Es el travieso de la cumbia para toda la gente bonita, hermosa que se encuentra presente. ¡Vamos a seguir bailando! Es el ritmo y el sabor del travieso de la cumbia para que lo bailes sabrosito. ¡Zúmale, compadre! Para que lo bailes sabrosito y ese chum, dos, tres. ¡¡Hey! ¡Y esto es la expansión! ¡Hacia el tío el loco! ¡¡Y para todos los pájaros locos! ¡¡Qué le pasa a mi Chabela! ¡Que la noto muy cansada! ¡¿Qué le pasa a mi Chabela! ¡Que la noto muy cansada! ¡¿Qué le pasa a mi Chabela! ¡Que la noto muy cansada! Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Hoy no quieren la vara y no quieren planchar Y mucho menos se escucha Levantaba la mano, sí señor Levantaba la mano, sí señor Levantaba la colita, gozaba Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá ¡Corre! ¡Dígase, papá! ¡Como dice, como dice! ¡Guale! ¡Sabor! 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 ¿Qué le pasa a mi Chabela? Se la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Hoy no quiere la bala y no quiere planchar Y mucho menos se escucha No quiere la bala y no quiere planchar Y mucho menos se escucha Ah, pero anoche Levantaba la mano, sí señor ¡Momé la colita! ¡Gosa! Levantaba la mano, sí señor ¡Momé la colita! ¡Gosa! ¡Gosa! Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, 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 va pa' allá Riquita, 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 riquita Vamos a los chavos Eso, eso Eso, eso, eso Rubia Eso Siento que me quemo Otra vez Perro 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 Para el traveso de la cumbia Por aquí, por aquí, por aquí Hola, bebé Sí, señor Ay, cómo no 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 Básale, chaparrita Básale, chaparrita Los aplausos Qué bárbaro Con todo estamos iniciando Nuestra hermosa noche Gente bonita Ustedes ponen el ambiente A partir de este momento Nosotros vamos a poner la armonía En este hermoso lugar En esta hora queremos escuchar Un sangrito Eso es, poquito a poquito Vamos a ir entrando en calor Recuerden, recuerden que traemos Lo mejor del repertorio de Frank El Travieso de la Cumbia Que hemos preparado Con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Recuerden por ahí La gente que está allá afuerita Pase a divertirse En ambiente de la gazajo En esta hermosa noche Esta es tu fiesta Gozamos y bailamos Frank El Travieso de la Cumbia En vivo para ti Claro que sí Gente bonita Para toda la raza Que se encuentra bailando Disfrutando la música Los invitamos a seguir bailando A seguir gozando Eso es para que lo bailes sabroso Al puro estilo y sabor Del Travieso de la Cumbia Para ti Para que sigas bailando Dice Un, dos, tres Y ahí tengo tu bombón 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 Y es que llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Rosando, rosando Llegó el bombón Jugando, bailando Llegó el bombón Cruzando, gozando, llegó el bombón Y ya llegó tu bombón, Nati Otra vez Bombón Y cuando vea que la niña es alborota Y venía a la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Y cuando vea que la niña es alborota Y venía a la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Cruzando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Cruzando, gozando, llegó el bombón ¡Ahora! Y es que llegó el bombón Venimos a orosón, se baila con patrón Un ritmo a orosito, quitaré el corazón Y es que llegó el bombón Este ritmo a orosito, se baila con patrón Para toda la vida que te recorda todo Que si te pica, mi culibrita Que si te pica, mi culibrita Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, toma, toma Y llegó, pero quién, la gatita, para todas las gatitas que vinieron, y solteras. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Una gatita que le gusten, un poco de dolor, dejo para vacilar. Que yo me compré un porrón, pompón, de ron, pompón, de llenes y toto Que yo me compré un porrón, pompón, de ron, pompón, de favorito También me compré un porrón, pompón, de ron, que es mi favorito Que yo me compré un porrón, pompón, que es mi favorito Porrón pomping, porrón pompao Porrón pompao, porrón pompao Porrón pomping, porrón pompao Porrón pompao, porrón pompao Porrón pomping, porrón pompao Porrón pompao, porrón pompao Porrón pompao, porrón pompao ¡Ahora! Suavecito Pero con sabor Suavecito, suavecito ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Suavecito, 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 mami, suavecito. Eh, 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 eh. Amigos, amigas, 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 amigas. Él es el único. Desde Chazón Bulto, Veracruz, México. Frank, el cabieso de la cumbia. Ese soy yo. Ese soy yo. Representaciones artísticas de Music. Saludos cordiales, eso. Hola, Martín. Sabor, sabor, sabor. Sí, señor. Cómo no. Sí, señor. Cómo no. Sí, señor. Cómo no. Sí, señor. Cómo no. Me acabo de enamorar. Otra vez. Muévelo, muévelo, muévelo. Eso. Eso, eso, eso. Moviendo las cinturas, los hombros. Y todos los demás, señor rico. Nos vamos a la chaco. Muévelo. 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 Ay, muévelo. Y muévelo. Ay, muévelo. Y muévelo. Ay, muévelo. Me acabo de enamorar. Y yo también. Voy a ser Teodoro. Me acabo de enamorar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué bárbaro, muchachos. Contentísimo de estar con todos ustedes. Espero que nos lo estén pasando sensacionales en esa buena noche. Así que, con el ánimo por delante, seguimos bailando, seguimos gozando. Súmele, compadre. Así es, qué bonita, qué bonita gente bailadora. Qué bonita y hermosa gente bailadora está esta noche aquí en ese lugar. Esperamos ver ahorita a las solteritas bailando por ahí, acompañadas de la amiga. ¿Dónde andan las chicas solteras a ver esa noche? ¿Dónde se anda la bulla de las chicas solteras? No vinieron, compadre. Lo que pasa, compadre, es que a mí se me hace que las tienen... Las tienen amarradas. Eso. Las chicas están comprometidas, yo creo. En serio, no me digan. Eso. Yo venía con la esperanza de llevarme una solterita, de volverme de aquí de paso de ganado la loma, compadre. Oye, compadre, ¿solterita o solterito? Lo que caiga es bueno en este momento, al ver que no hay soltera. Eso es, estamos ambiente de casado, gente bonita. Lo mejor del repertorio de Frank el Travieso de la cumbia para todos ustedes, bien merecido. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros, la verdad. Contentísimos de estar en este hermoso lugar. Frank el Travieso, ¿es la primera vez que estamos aquí? Es la primera vez que estamos aquí, contentísimos de estar con toda esta hermosísima gente, compadre. Agradecemos infinitamente la invitación del comité organizador. Por ahí se me olvidó el nombre del patrón que hace rato llegó, que llegamos, me saludó. Gracias, The Music, gracias por la invitación. Producciones RG, presente siempre. Gracias, muchísimas gracias por todas las atenciones, contentísimo. Señor de la Barra, saludos cordiales, contentísimos de estar con todos ustedes. ¡Arriba las chicas solteras! Bueno, ¡Arriba las casadas! Eso chingada. Ahí la oí, por ahí anda, eh. Dios mío santo, qué bonito grito, eh. ¡Tremendísimo esta gente! ¡Seguimos bailando! De los temas bonitos pa' venir y pa' gozar, que escuchan a través de nuestras redes sociales. El tema bonito que se grabó y quedó marcado para la historia. Se llama... La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia del mar. Tú se... ¡Chumbo de Juan! ¡Puro Sabor! 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 Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Irse con arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Irse con arena y sal, la cumbia del mar Suavecito mamá, y de norte a sur y de este oeste ¡Vamos! Y lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Irse con arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Irse con arena y sal, la cumbia del mar ¿Quién es el que anda ahí? El niño, el niño, el niño, travieso Amigos, amigas, 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 amigas El sabor de fruta y trapeza de la cumbia, sí señor ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ritmazo! ¡Ensayando, ensayando! ¡A ver, está el sabor, señores y señores! Directamente desde Chalcomulco, Veracruz, México ¿Pero qué, compadre? ¡Yo soy de la cumbia! ¡Para ti, para ti! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ajá! ¡Som, som, 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 som! ¡Báilalo, abuelo! ¡Báilalo, abuelo! Pasito pa'lante, pasito pa'lante Pasito pa'lante, pasito pa'lante Riquita, 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 riquita ¡Báilalo, abuelo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para toda la raza bonita que se encuentran disfrutando en esta bonita noche, los seguimos invitando para los que están sentaditos, los invitamos a que pasen a bailar, a disfrutar la descarga tropical que traemos para todos ustedes, el show de bailarinas para toda la gente que está aquí presente, disfrutando ahí, ahí para la gente que está ahí atrás, a la gente que está por acá también los invitamos a bailar, a disfrutar. Seguimos gozando, seguimos bailando, es la música de Travis Suss de la cumbia para ti, zúmbale compadre. Claro que sí, seguimos con más música, con más ambiente musical. Vamos a continuarnos sin antes saludar a nuestros grandes amigos de Death Music, a mi estimado amigo Sergio Eduardo, directamente desde Tampo y Capán. Uno de los responsables de que nosotros estemos aquí disfrutando de gente tan bailadora y tan hermosa como lo son ustedes. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta es tu fiesta, a toda la gente que está sentadita, todo el mundo agarrando a su pareja, vamos a pasar un ambiente porque ya está aquí Frank, el travieso de la cumbia. Y seguimos bailando, ¡chámonos! ¡Papá, chámonos! Ay, canajito playero, que cabine la nena, pas buscando la nena, que se vea que en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parece la nena. ¡Sabor! Ay, cangrejito rayero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se ve en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la nena Cumbra, cumbra ¿Sabor? 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 Ay, cangrejito rayero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se ve en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la nena ¿Sabor? 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 Ay, cangrejito rayero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se ve en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la nena ¡Sabor! Sabor Sabor ¡Sabor! ¡Eso! ¡Sabor! Ok mi gente, con las manos arriba, todos con las manos arriba Todos con las manos arriba, y todos con las manos arriba Y todos con las manos arriba, y todos con las manos arriba ¡Ya ganó una bulla! Más o menos, más o menos, más o menos Ahora mi gente, ahora mi gente Con el tacón al piso, con el tacón al piso Y dice Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando De los temas bonitos, pa' bailar y pa' gozar Y dice Pa' que los bailes sabrosos Chungo, trego Vita de su En el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo incultural Que me hace meterme en una mascotita Que es un perro muy gracioso y singular Y aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le gozó a un hombre bueno También gozó a todo de cabeza Cuando me dijo Ay, se llama ron Y travesó Y travesó Y travesó A todo mundo le calla y gracias se perro Tanto y tanto que se lo quería comprar Que lo venda Que lo venda Yo me aferro Ella me dijo Espérame lo voy a pensar Venderme tu perro ron RON Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al RON RON Tremendo animalón Esa es tu perro ron Venderme tu perro ron RON Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al RON RON Tremendo animalón Esa es tu perro ron Se lo compro, no se lo compro Ahí es lo que está pasando Otra vez, otra vez, otra vez ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Venderme tu perro ron RON Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al RON RON Tremendo animalón Esa es tu perro ron Venderme tu perro ron RON Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al RON RON Oye, travieso ¿Cuánto por el perro ron? ¡Uh! ¡Sabor! 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 ¡Impulós! ¡Un clasecita! ¡Un clasecita! ¡Tu clasecita! ¡Vale eso me gustaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dos y tres y cuatro! Y en la mano izquierda, como el hombre de la sonrisa coqueta, Jorjito Sandoval, me saluda. ¡Vaya peludo! ¡Eso! 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 ¡Oye, José Natival! ¡Oye, José Natival! ¡Oye, José Natival! ¡Oye, José Natival! ¡Quimales y maleros! ¡Quimales y maleros! ¡Quimales y maleros! ¡Quimales y maleros! ¡Señores y señores! ¡La disonancia del maestro Javier de la conversa! ¡Echale la cabeza! Y mira qué sabroso camina Así de medio lado Comiéndose un helado Y mira qué sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica, ven paga Baila, chachacha Sabroso ¡Ey! ¡De medio! ¡Ey! Chica, ven paga Baila, chachacha Sabroso ¡Ey! ¡De medio! ¡Ey! De las travesuras del travieso ¡Ey! 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 ¡A mi compadre la jaiba de los teclados! ¡Ey! 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 ¡A mi compadre la jaiba! Y vamos a bailar las niñas Las niñas lo bailan así 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 ¡Echete un besito, güero! ¡Echete un besito! ¡Yeah! ¡Los aplausos! ¡Qué bonito ambiente, sí señor! Estamos muy contentos de que bailen la música Que le traemos preparado con mucho amor para todos ustedes ¡Qué bonito bailan! ¡Qué bonito gozan! Tenemos más música, más ambiente, más al ratito Nuestros amigos de la caiba, sí señor Mientras tanto nosotros seguimos con esa música Para toda la gente bonita que baila y disfruta el ambiente En esta hermosa noche Recuerden que de aquel lado, en aquella esquinita Tenemos la cervecita bien fría, sí señor Mis hermanos amigos, de aquel lado la cervecita Bien fría, la gente que está afuerita No es tarde todavía, aún pasen a divertirse Y a reventarse Música, música totalmente en vivo Para todos ustedes, fran el travieso de la cumbia Con más música para que sigamos bailando y gozando Así gente bonita para toda la racita Que se encuentra allá afuera Amigos los invitamos a pasar Los invitamos a gozar, a bailar, a disfrutar El buen ambiente, la descarga musical Que traemos para todos ustedes ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! Eso para que los bailes saborcitos son mal de control Para que los bailes saborcitos son mal de control Yo también Con el travieso A su rurrita Y tócale la cumbia al sapo Para que tu viesco movilita Tócale la cumbia al sapo Para que tu viesco movilita El sapo brinca de aquí pa' allá Vamos a bailar de allá pa' acá El sapo brinca de aquí pa' allá Vamos a bailar de allá pa' acá Brinca la rana y salta el sapito Ay, muy contento con sus hijitos Brinca la rana y salta el sapito Ay, muy contento con mogulito Sapo, sapito, sapito, sapo Llega el rotearo, sapito, sapo No seas tan malo, sapito, sapo No seas maluco, sapito, sapo Sapo tripón, sapo en bañao Sapo maluco y sapo en papá Ay, salgo, sapo en primero Sapo en segundo y sapo en tercera Sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo Sapo Sopor, supor, supor E otro hui Y otro hui Y otro hui Y otro hui Y otro hui Tócale la jumbia al sapo Para ver que tu vieja como brinca Tócale la jumbia al sapo Para ver que tu vieja como brinca En la pobreca de aquí pa' allá Vamos a bailar de allá pa' acá En la pobreca de aquí pa' allá Vamos a bailar de allá pa' acá Brinca la rana y salte el sapito Alto contento con tus ojitos Brinca la rana y salte el sapito Alto contento con los ojitos Sapo, sapito, sapito, sapo No seas tan malo, sapito, sapo Llega el rotearo, sapito, sapo No seas maluco, sapito, sapo Sapo, sapo, sapo en bañón Sapo, maluco y sapo en gota Ahí está, buscó Sapo en primera Sapo en segunda Y sapo en tercera Sapo, sapo 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 Bueno, bueno Ya el sabor, eso Eso, eso Y un saludo Para nuestro ingeniero de audio Más conocido como El Bombón Bueno, eso dice Muévelo, chaparrita Muévelo, eso Eso, eso Y acabo de enamorar Pasito pa'lante Pasito pa' atrás Tocálmate Sonrisa Eso, eso Eso Tocálmate Sayula Por eso Ah, los dos Ah, los dos Bonitos Y hagan una Buya Arriba Los hombres Pero de Martín Arriba Los borrachos No hay No, no toma Nada Cero Algo Nada En serio Se me hace que nos están jugando chanchuy con las chelas allá enfrente Se me hace que se las está tomando el señor de la barra Arriba Los borrachos Qué bárbaro muchacho Más ahorita la tocamos Más ahorita que no, compadre Mandamos saludos a toda la gente que se encuentra presente esa buena noche Zúmbale, compadre Así, gente bonita Para la racita que se encuentra ahí bailando Disfrutando Saluditos por ahí Para toda la racita hermosa que se encuentra Para las chicas guapas que andan ahí bailando Bien bonito Oye, compadrito Se me hace que me voy a quedar por acá Con uno Ya no me voy Ya no me voy, eh Lo más seguro es que te quedas con un hombre, compadre Lo que sea es bueno, no hay problema Seguimos bailando, gente bonita Eso es traviso de la cumbia para ti Eso es para que lo bailes sabroso Zúmbale, sabroso, travieso De los demás bonitos Seguimos bailando Seguimos bailando Dice Un, dos, tres, cuatro Juegos Porque los bailes sabrosos Dice Un, dos, tres, cuatro Y como dijo Chico Che Juegos 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 Caballero, caballero Y ahora les voy a enseñar Juegos Juegos Los bailes sabrosos Juegos 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 Bueno, y como digo chico che, si quieres permanecer bueno y sano, póngase bien marihuana Y ahora le voy a enseñar, como el que rato se mata, el solito sin querer, nunca que salta y que salta, nunca deja de saltar Pasa la vida saltando, salta que salta y que salta, oye lo, también se acaba saltando Que culpa tiene el estaca, si el sapo santo es el sarta, la culpa no es del estaca Que culpa tiene el estaca, si el sapo santo es el sarta, la culpa no es del estaca Taca, 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 taca y taca, la culpa no es del estaca, taca, 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 taca y taca Si el sapo sate es el sarda ¡Eso! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mamita, mi menino! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros! ¡Mueve los oros, Omar! ¡Mueve los oros! 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 ¡Mueve los Se aplaude bonito, sí señor Y hagan una bulla Ya se cansaron Pero están insertados Con el ánimo por delante Que es muy importante Seguimos mandándole música Para que bailen, gozan y disfruten En esa bolsa noche Claro que sí Continuamos con más música Con más ambiente Con más cansajo Gente bonito Qué bonito bailan La verdad contentísimo De estar con todos ustedes Gente bailadora Que sabe gozar Y disfrutar la buena música Tenemos más música Más ambiente musical Más adelantito Regresan nuestros amigos Sí señor alternantes En esta hermosa noche Compartiendo el escenario Y compren el travieso de la cumbia Vámonos con más temas Para que bailen y gocen Y disfruten La gente bonita Que está de este lado Mi estimado Martín Que no ha bailado Queremos que pasen a bailar Vamos a divertirnos Esta es su fiesta Esta es su noche Y todos ustedes Tenemos música Hasta que el cuerpo aguante Recuerden que de aquí al lado Tenemos la cervecita bien fría Mientras tanto Nos vamos con más música Bueno Se los es más bonito Que hemos grabado Esteban nuestras producciones En vivo Para que lo bailes sabrosos Para que lo bailes sabrositos Lo bailes sabrosos Lo bailes sabrositos Un, dos, tres Un, dos, tres Doña Mondongo Doña Mondongo San Corriendo y ve Y negra todo Si tú serás Doña Mondongo Doña Mondongo Sal corriendo y ve Y negra todo Y negra todo Y negra todo Si tú serás Doña Mondongo Sal corriendo y ve Y negra todo Ella es la reina del pozo No le mando a todo Y negra todo Como el viento a la barriga Y la bandija hecha comar Pelupita la del chupé Pelupita la que baila Siempre gritando Siempre rugiendo Usa calzón de la talla cuarenta Y cada calzón que se pone revienta Si tú serás Doña Mondongo Pelina sae Y negra todo Si tú serás Doña Mondongo Sal corriendo y ve Y negra todo ¿Y quién es el gato ahí? ¿Todo eso de la cumbia? Para el chico, el chico, el chico Si tú serás Doña Mondongo Pelina sae Y negra todo Si tú serás Doña Mondongo Sal corriendo y ve Y negra todo El viento a la barriga Y la bandija hecha comar Es Pelupita la que baila Es Pelupita la que goza Siempre gritando Siempre rugiendo Usa calzón de la talla cuarenta Y cada calzón que se pone revienta Si tú serás Doña Mondongo Pelina sae Y negra todo Si tú serás Doña Mondongo Sal corriendo y ve Y negra todo Baila que goza Goza que baila Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Pero qué, pero qué Pero qué, pero qué Rimbando Sabor, sabor, sabor Con el cabello de la cumbia Para ti, para ti Son, 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 son Y así lo bailan Y así lo gozan Eso rico Tum, 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 tum Eso ¡Vamos a los chavos! ¡Vámonos, muámonos, muámonos! ¡Vaya mi compadre Eduardo! ¡Vamos! Riquita, 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 riquita ¡Echate un pasito, güero! ¡Ajá! ¡Echate un pasito! ¡Ajá! Pasito pa'lante, pasito pa'atá Pasito pa'lante, pasito pa'atá ¡Vámonos, chapatrita! Sonrisa, sonrisa Hola, Martín ¡Echate un pasito, es el pasito! Pasito pa'lante, pasito pa'atá Pasito pa'lante, pasito pa'atá ¡Wow! 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 Son, 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 son ¡Echate un pasito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué bárbaro, qué bonito bailan, qué bonito están bailando en esta hermosa noche, contentísimos! Vemos que hay gente allá afuera, todos estamos a tiempo, pásenle a divertirse Estamos en ambiente, estamos en agasajo Recuerden que esta es tu fiesta Vámonos a divertirnos, a bailar y a gozar Hasta que el cuerpo aguante Sí, señor, contentísimos de que estén con nosotros bailando Nuestra humilde música que le hemos traído Con mucho cariño, con mucho amor Para toda la gente bonita de este hermoso lugar Saludamos a toda la gente Mi estimado Martín que está de aquel lado Vamos a bailar, vamos a gozar Todo el mundo agarrando su parejita Pasando al ambiente y agasajo Porque estamos aquí, Frank, el travieso de la cumbia Mi estimado Martín Así es, gente bonita Para toda la racita que se encuentra allá afuera Los invitamos a bailar acá adentro Precios sumamente populares Para toda la racita que se encuentra todavía allá afuera Los invitamos a bailar y a gozar con la música del travieso de la cumbia Travieso, esta gente quiere bailar Esta gente quiere gozar Échale sabor, échale cumbia Muevelo, muévelo, muévelo Caracarita de batata, caracarita de batata Lo que se caen contigo y vinagre con tu hermana Caracarita de batata, caracarita de coliblor Me salve de la viruela, pero nunca de tu amor Caracarita de batata, caracarita de melón Dime cómo le hago guándame entrar en tu corazón Caracarita de batata, caracarita de melón Dime cómo le hago guándame entrar en tu corazón ¡Ahora! Eso, 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 eso Caracarita de batata, caracarita de batata No quise caer contigo y vinagre con tu hermana Caracarita de batata, caracarita de coliblor Me salve de la viruela, pero nunca de tu amor Caracarita de batata, caracarita de melón Dime cómo le hago guándame entrar en tu corazón Caracarita de batata, caracarita de melón Dime cómo le hago guándame entrar en tu corazón ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Orrejito Sanomar! ¡Orrejito Sanomar! ¡Orrejito Sanomar! ¡Orrejito Sanomar! ¡Orrejito Sanomar! Amigos, amigas, amigos, amigos, amigas ¡Directamente! Y así lo bailan y así lo hacen eso. Eso, 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 rico. Eso, 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 eso. Eso, la vueltecita, la vueltecita, eso. Pero mire qué rico eso. Mierda, mire, eso. Y esta cumbia que se baila con estilo. Cumbia con sabor. Con sabor a veratazo. Cumbia con sabor a veratazo. Solo, 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 solo. Caparrita. 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 Queremos amarte. Todo mundo con las manos arriba. Todo con las manos arriba. Todo con las manos arriba. Cintura y cadera. Sin duda, cadera, sin duda, cadera ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Zaflade bonito! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres que mandan en su casa! ¡Qué bárbaro! ¡Contentísimos de estar con todos ustedes! Seguimos bailando, seguimos gozando Primera y segunda llamada para nuestro amigo La Jaiva de los Ciclados, compadre Para que se vaya alisando, para que se vaya preparando Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Zúmale, compadre! Claro que sí, seguimos con más música en esta hermosa noche Nos las estamos pasando también de Agasajo Un gran ambiente que ponen ustedes, gente bonita, con su baile ¡Qué bonito bailan! La verdad, contentísimos de que estén con todos nosotros Más adelante tenemos más sorpresas Música, música de sobra Recuerden que si quieren escuchar algo en especial Ganos a ver Estamos para complacerlos En esta hermosa noche En su fiesta Fran, el pavieso de la cumbia En vivo Y ya llegó Vamos Y ya llegó Bien Bien Marisano Ven a bailar Ven a gozar Música, música de sobra Música, música de sobra Las fiestas de los ambores Música, música de sobra Música, música de sobra Con el traviso de la cumbia Por aquí, por aquí, por aquí Ven a gozar Borrejitos o no Repica los cueros Repica los cueros Manicero, manicero Ya llegó el manicero ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Vamos a los gritos, chaparritas! ¡Mólo, mólo! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos a gozar! 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 Ya se va el manicero, ya se va Ya se va, ya se va Echándole el cartoncito, disfrutando en esa bonita noche Echándose una bailadita Ahí con el amigo, la amiga, el compadre El vecino, no importa Todo el mundo puede bailar y gozar con la música El traveso de la cumbia Eso para que lo bailes sabroso ¡Sombra de compadre! ¡Eso! 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 ¿Qué le pasa a Lopita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no lo baila? Su papá ¿Qué le dice a tu papá? ¿Qué no? ¿Qué le dice a tu mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lopita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ahora! Oye, pero qué rico, mambo ¿Qué le pasa a Lopita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no lo baila? Su papá ¿Qué le dice a tu mamá? ¿Qué le dice a tu mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lopita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Ahora Vamos, mambo, mambo Cállate el ritmo y el sabor ¿Qué? ¿Cómo nos bailan eso? Sí, sí, sí Mambo Lopita el travieso Lopita el travieso Lopita el travieso Lopita el travieso Son, 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 son De las travesuras del travieso ¡Eso, señor! ¡Eso! ¡Aborcito caballero! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo, chomaco! ¡Muévelo, chomaco! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Eso! ¡No! ¡Eso, sabato sabrecito, sacudiendo cintura y cadera! ¡Comiendo los hombros sabrosos! ¡Sabor! 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 ¡Muévelo, chomaco! ¡Vente! 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 ¡A vueltas! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mambo! ¡Los aplausos! Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigos, amigas No se vayan, no se vayan en un momento Regresamos Se quedan en la compañía de los mejores amigos de La Caiva En un momento Regresamos